La derecha digital que existe entre los países del norte y los países del sur, allí todos, o gran parte de vosotros los que habéis visitado estos países, sabéis que las nuevas tecnologías empiezan a llegar, están ahí, van accediendo a internet, etcétera, etcétera, pero en muchos casos tienen un problema y es que no saben qué hacer con ello. Nosotros nos ha pasado, nos lo hemos encontrado, y conocen internet, conocen Google, conocen las opciones, los servicios, pero no saben qué hacer con ella. Y la tercera de las razones es un poco lo que viene a explicar Nietzsche con esta frase, que se ha ocupado más territorio indígena con mapas que con armas. Muchas veces la cartografía se ha utilizado como un arma, un arma contra el empoderamiento de estas comunidades indígenas, pero de ello podemos sacar un colorario, que es que se pueden defender más territorio indígena con mapas que con armas. Para hacer esta cartografía nosotros nos basamos en estas nuevas tecnologías que aparecen hoy en día. Estamos hablando de lo que se ha venido a conocer como nueva geografía, neogeografía o geografía 2.0, que por muy mal que suene la palabra, no me miréis así, creedme que lo usáis todos los días. O sea, estamos hablando de servicios como Google Earth, Google Maps, etcétera, etcétera. O en este caso, esta neogeografía es la que ha hecho que la geografía haya pasado de verse un poco así, como algo un poco aburrido, a pasar a mirarla como así. Con estos nuevos servicios de internet la geografía se ha pasado a ver como algo mucho más interesante. Y dentro de esta neogeografía nosotros nos vamos a centrar en un proyecto, en un proyecto de cartografía comunitaria, cartografía basada en los usuarios que se llama OpenStreetMap. ¿De acuerdo? Es un proyecto comunitario para cartografiar el mundo a través de los usuarios. ¿Qué usuarios? Todos. Cualquiera somos usuarios. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en que nadie mejor que tú conoce tu entorno. Si mañana esta calle que tenemos delante de la puerta la cambian de sentido, el primero que me voy a enterar voy a ser yo. Es tan sencillo como ir a esta página web y decirle, ya no es de sentido único, es de doble sentido, o viceversa. Y luego porque está apoyada por una fundación, la Fundación OpenStreetMap, que se dedica a fomentar el crecimiento, desarrollo y distribución gratuita de estos datos geoespaciales. Como os he dicho, esta actividad la hemos desarrollado en Togo. Togo es este país que parece aquí una corbata, en el Golfo de Guinea, que está rodeado al oeste por Ghana, al este por Benin y al norte por Burkina Faso, y que tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del planeta. Desde luego el más bajo de la zona. Lo primero que necesitábamos era tener algo de partida. ¿Y cómo conseguirlo? Pues la única opción que conocíamos era Google Earth. Fuimos a Google Earth e intentamos extraer la imagen que había de la ciudad de Kará, que era la ciudad que tratábamos de cartografiar. Para ello utilizamos esta herramienta, Stitch Maps, que básicamente lo que hace es lo mismo que te deja Google Earth, que es un guardar como una pantalla, pues esto lo hace repetidas veces, como veis ahí, crea una tesela, lo hace muchas veces, y además lo bueno es que cuando termina la acción te lo georreferencia, te lo pone en coordenadas. Con ella obtuvimos esta imagen, que es la ciudad de Kará, de unos 115.000 habitantes, en la zona norte de Togo. También les preparamos unos materiales, todo esto estamos hablando de antes de viajar allí, les preparamos unos materiales como es la imagen de satélite, en dos colores diferentes, para que pudiesen divisarse mejor zonas urbanas en uno y zonas rurales en otro, unos walking papers, que ahora explico lo que son, y unas guías en las que les explicábamos si los elementos que íbamos a cartografiar, como no lo habían hecho nunca, eran puntos, líneas o polígonos, que es básicamente en lo que nos íbamos a centrar. Los walking papers son estos papeles que aparecen aquí en medio, es una herramienta que te dejan descargar desde OpenStreetMap para poder pintar sobre ella, así mediante los walking papers y poner la imagen de satélite de fondo en el programa, estos chicos iban a poder digitalizar todas las calles. Otra cosa que tuvimos que hacer fue dividir la ciudad, en la ciudad estamos hablando de 115.000 habitantes, la Universidad de Cará es esto que está aquí, y para llegar aquí se tardan unos 45 minutos andando, porque estas ciudades, como no son en altura, son muy llanas, enseguida las distancias se hacen largas. Entonces, con ayuda de los profesores locales, dividimos la ciudad en barrios y mandamos a dos chicos a cada uno de los barrios. El viaje, cuando llegas, llegas a Lomé, Lomé está aquí, es la capital, y la ciudad de Cará está aquí arriba. En este trayecto, que es una carretera internacional de peaje, se tarda, que son unos 415 kilómetros, se tardan unas 8 horas y media, para que nos hagamos una idea. Yo hoy vengo desde Santander, me levanto esta mañana y he tardado una horita en llegar a Madrid en avión, para que vayamos cogiendo conceptos. Lo digo porque esas 8 horas y media me parecen importantes que os quedéis con la cifra. Cuando llegas, entras en la Universidad de Cará, la Universidad de Cará es algo así como lo que estáis viendo, esa es la entrada, y te encuentras con que tienen unas aulas masificadas de este tipo. Esto es una aula mediana, esta es de 250, la tienen de hasta 400, y están hiperorgullosos que ahora en derecho acaban de estrenar lo que llaman el Aularium, con aulas de hasta para mil personas. Con aulas de este tipo, os imaginaréis que lo que son las clases técnicas o las clases prácticas, cero, cero. Todo lo que hay es un profesor que se sienta aquí con su micrófono y suelta la clase magistral de toda la vida, más teoría que otra cosa, ellos la teoría no tienen problema, pero con la práctica, nada. Y este fue el aula, perdonad por la imagen, es horrorosa, pero es que como se nos iba la luz continuamente, pues no había para más. Este es el aula que pusieron con 25 ordenadores con conexión a internet, le pusieron porque nosotros íbamos a desplazarnos allí y se lo pedimos, con lo cual fue un avance para la universidad porque ahora se ha quedado como aula de informática y pueden empezar a dar clases. Bueno, pues nosotros les explicamos las cosas, empezamos por el principio, porque de los 25 alumnos que teníamos, 23 no habían tocado nunca un ordenador, tuvimos que empezar por estos Windows, esto es el escritorio, esto es una carpeta, esto es el botón izquierdo y este es el botón derecho, o sea, desde el principio. Cuando ya pudimos avanzar un poco, les mandamos de trabajo de campo y aquí está el profesor Campenanyá, que es este, con tres alumnos, explicándoles los materiales y se fueron a hacer trabajo de campo. A la vuelta, tuvieron su trabajo de gabinete, tampoco en las imágenes se podrá apreciar muy bien, pero aquí estas son las notas que ellos iban recogiendo y aquí, pues la cartografía con la imagen de satélite de fondo y lo que ellos tenían que dibujar para al final llegar a unos resultados que esto era lo que había antes de hacer la actividad, cuando llegamos, tú descargabas la cartografía que había de OpenStreetMap en un programa como este y te encontrabas esto. Y esto fue lo que conseguimos. Creo que la diferencia es apreciable. Sobre todo que si, lo bueno es que esto ya está conectado a internet, cualquiera se lo puede descargar y si te lo descargas en un software de SIG en formato SAFE, como puede hacerlo cualquiera, te empiezas a encontrar la planimetría de una ciudad. Y lo más curioso es que, sin nosotros enterarnos, al día siguiente, al día siguiente de presentar esto a los alumnos y a los profesores nos llamaron del ayuntamiento que querían una reunión porque habían oído que había una cartografía y que no tenían una cartografía, no tenían conciencia de que existía una cartografía de su ciudad hasta ahora. Y entonces tuvimos una reunión, este es el rector de la universidad, allí se llama presidente, el presidente de la universidad. Este señor es el alcalde, un alcalde que lleva siete años de interino. Este es el gabinete de la universidad y este es el gabinete del ayuntamiento. Por supuesto, les proporcionamos la cartografía en cuanto pudimos y comentaros que es la cartografía con la que se está trabajando ahora mismo desde el ayuntamiento de Cara. Como resultado, volver un momento a esta imagen porque por una vez y sin que sirva de precedente, el pez pequeño ganó al pez grande y podéis ver en este comparador de mapas que se llama Geofabric y os lo he dejado en materiales, que si descargamos la información que nosotros hemos generado y descargamos Google Maps, como veis, la diferencia es apreciable. Para Google Maps esto es un vacío y con la cartografía que nosotros habíamos generado hay un montón de información. ¿Qué información? La que a ellos les interesa. Pues dónde están sus mezquitas, sus iglesias, dónde está el mercado, áreas inundables, etcétera, etcétera. No podemos ir a nosotros a imponerles que digitalicen algo que a ellos no les interesa. Básicamente, lo que ellos nos dicen que pueden ser cosas georreferenciables para ellos es lo que nosotros digitalizábamos. Y básicamente, esto es lo que quería contaros. Lo que pasa es que ahora quería aprovechar un momento para deciros que yo no vengo de Geógrafos Sin Fronteras, sino que vengo del Colegio de Geógrafos y la semana pasada hemos presentado lo que va a ser la ONG del Colegio de Geógrafos, que va a ser Compás, Acciones Geográficas de Cooperación y que trataremos de llevar una actividad como esta en septiembre a Ruanda, a dos localidades que son Butare y Rucara y no quería despedirme sin presentaros al equipo que fue capaz de cartografiar este mapa. Así que muchas gracias. Aplausos